y estoy orgulloso que están aquí estoy orgulloso que todos andan aquí si andas aquí hoy y sientes que no has sido alguien santo pero te animo sigue viniendo hasta que el fuego te gare por completo tal vez no vas a averiguar todo por un día por la noche pero tu nomas sigue viniendo que el fuego siga quemándose no eres hipócrita estas en el proceso te vas a hacer un cambio en tu vida puedes traerme mi computadora hermano José ahí está pues denme voy a la palabra hoy vamos a ir a la palabra por unos minutos yo sé que se andan riendo porque dije unos minutos y usted dice si, si, si no nomas son unos minutos hay que pararnos por la palabra hoy Mateo 24 hoy sentí de predicar esto Mateo 24 si es cierto algo si está mal correcto tus inclinaciones son verdad algo está mal si, si tú estás sintiendo algo algo está mal no hay que negarlo es verdad estamos los últimos días algo está mal algo está mal cierto los sentimientos las preguntas las imaginaciones la duda correcto si está mal es un día muy malvado es inmundo oscuro y la razón porque tú sientes todo este peso mirando sobre tus hombres todo el tiempo es porque tú lo sientes también yo lo siento tú lo sientes y si es real el ataque es real no estás loco estás en lo correcto pero yo vine a traer esperanza al espíritu que dice todo lo que siento es es oscuridad todo lo que puedo sentir es ataques correcto pero si hay una solución hay una respuesta para esto yo no estoy aquí para decirte que no se va a ir siempre lo vas a sentir siempre lo vas a sentir y se va a hacer peor y peor pero si hay esperanza para nosotros hoy Mateo 24 y 3 ahora y estando sentado en el monte de olivos los discípulos se acercaron a parte diciendo dinos cuando serán estas cosas y que señores le habrá de tu venida y el fin del siglo respondiendo Jesús les dijo mira que nadie los engaña porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo ya muchos se engañarán esto va a pasar al fin decepción alguien diga engaño el engaño es el ataque primario y por eso lo sentimos siempre porque lo que hace cuando hay engaño tú lo sientes todo no necesitarías engaño si no lo sentiera no estuviera mal pero porque ese engaño está en todos los lugares tú sientes que no puedes poner tu dedo es el último estado es donde estamos ahorita pláticas de guerra y por eso se siente mal todo porque no puedes tocarlo no puedes enseñar la evidencia pero sabes que algo está mal porque estamos los últimos días en la edad del engaño y Jesús les dio la alerta hace dos mil años él habló con ellos para que ellos no se pongan molestos para que nos tengan ojos para que nos caigan a la mentira les dijo no lo podemos parar va a venir a la ciudad en la casa cercanos a ti y tú vas a escuchar versículo 6 y oras de guerras y rumores de guerras mira que no te turbes porque es necesario que todo se cumpla para de orar contra esto tiene que pasar hay que orar por la gracia y misericordia de Dios no ores son contra la profecía mira que no turbes porque es necesario que todo está para complice pero aún no es el fin la gente dice hay una guerra va a venir mañana no él dijo no vas a ver las guerras pero todavía no es el tiempo pero ya mero llega el tiempo está cerca es el tiempo porque la levantará nación contra nación y reino contra arena está pasando ahorita y habrá pestes y en estos últimos días todavía hay pestes donde toda la tecnología y riquezas todavía hay gente hambrienta enfermedades por todo el mundo con toda nuestra tecnología y ayuda médica todavía hay gente muriéndose porque estamos los últimos días y yo estoy seguro que todos andan haciendo las laboratorias es todo malo para nosotros y bueno hacerlo no para ayudarnos sino para matarnos y hacer dinero de nosotros hay que tener una teoría de conspiración o si no vas a tomarte el culi todos necesitan un poco de teoría de conspiración para que no puedas caer fácilmente hay que hacer preguntas sobre todo terremotos en diferentes lugares está pasando ahorita mismo por todo el lugar es muy increíble uno acaba de pasar localmente sí New York New York tuvo uno y un lugar aquí en Texas y lo hemos tenido en unos lugares muy raros donde nunca pasa es que emocionante todo es el principio de todo esto es nomás el limpiezo todos días nomás es el limpiezo tú estás ahí nomás tal vez es el fin no, 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 no es el limpiezo está empezando las guerras están aquí los terremotos las enfermedades no, es el limpiezo hay que ponernos el cinto hay que listarnos anda empezando versículo 9 entonces les entregarán la tribulación y los matarán y luego van a tener ataques personales por tu creencia en Jesús y van a ser odiados por todas las naciones que frase muy fuerte todo el mundo va a ir contra ustedes cristianos está pasando ahorita muy despacio por la causa de mi nombre muchos trompezarán entonces van a entregarse uno a otros así es como se siente ahorita porque cuando las cosas van mal tú empiezas la gente empieza a moverse como locos cuando andan contra nosotros empiezan a cuidarse uno mismo y tú dices ¿quién va a venir contra mí? cuando el mundo anda loco no más hay uno que si con un poco de pan la gente las intenciones la gente sale de su corazón cuando hay un poco de dinero comida tú sabes quién eres cuando las cosas andan mal y así que nos hacen cosas malas no te sorprendes si la gente con intenciones malas salen de los cristianos no estés en shock hasta que la presión vino todos son cristianos hasta que alguien tenga un cuchillo en tu pescozo así que vamos a sentirlo entre nosotros también porque va a haber van a haber traiciones una vez cuando alguien estaba a tu lado y ahora ya no está a tu lado tú lo vas a andar sintiendo ahorita te estás imaginando no estás equivocado no estás loco no más en los últimos días y van a odiarse uno al otro y van a levantarse muchos profetas y engañarán a muchos y por la hubiese multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará más ahora estamos en el fin donde la gente ya ni sabe que es amor se ven nuestros matrimonios se ven nuestras leyes nuestros políticos la gente usa la palabra amor fuera de contexto pero nosotros somos la gente de amor y nadie sabe más del amor que nosotros nosotros tenemos el amor nosotros servimos al único Dios que dio su vida para nosotros servimos al único Dios que por el record nos ama por a todo suficiente por morirse por nosotros más que cualquier otra religión no pasó así nosotros somos la religión de amor todos digan en el nombre de Jesús se pueden sentar gracias por estar aquí yo creo que me voy loco veo espíritu son real yo creo que me mando volviendo loco que todos andan contra mí en un lugar tal vez sí tal vez se la anda engañando porque está en su teléfono tal vez lo está haciendo mira este es el día que estamos viviendo siento todo estoy preocupado por donde yo vaya hay oscuridad donde yo vea hay alguien haciendo algo mal como una víbora paren de estar sorprendidos paren de estar en shock estos son los últimos días es una hora muy malvada no ten muchos padres no estaban ahí muchos que estaban en la iglesia fueron hipócritas no todos teníamos padres estaban los niños en la iglesia y luego en la casa habían diablos somos la generación de maldad donde puedes confiar en alguien todos que hemos visto como líderes se han caído o han caído esta es la última hora esto viene para lo mejor de nosotros viene por el mejor predicador el mejor pastor hasta los mejores pastores estamos en los últimos días y no va a ser una sorpresa porque Jesús nos habló sobre esto no me lo puedo creer que está pasando yo sí estamos en los últimos días cada vez que se mueve el piso no estén sorprendidos cada vez que escuchas de las noticias sobre una guerra no estés sorprendido por las traiciones problemas de confianza gente lastimándote no estés sorprendido familia son los últimos días esto va a ser peor y sí va a serse peor pero Pablo hasta él fue más profundo en alertar alertar a su hijo en el evangelio Timoteo segundo Timoteo capítulo 3 versículo 1 pero miren estos los últimos días los hombres van a ser van a amarse a ellos mismos por eso sientes algo de la gente porque son muy egoístas son egoístas en sus matrimonios ser padres los niños los sienten y saben que los sienten sienten en sus padres son muy egoístas ayúdanos Señor vamos a hacer un nuevo commitment para que el hermano Aspen para quitarle su su tablet porque si no lo hago soy egoísta yo voy a liderar el camino y confesión para nuestros niños yo estoy tratado de trabajar en esto soy egoísta yo no quiero sufrir yo quiero un babysitter que me lo cuide somos egoístas nos amamos nosotros mismos por eso por eso nos ofendimos mucho porque siempre es para nosotros para mí para mí nunca para el reino para nadie más no más para mí y cuando tú veas contra mí y mi reino tú me estás lastimando a mí nos amamos mucho en los últimos días esta es una lista mala no deberíamos ser como esto esto no es bien número dos porque van a haber gente que van a amar su dinero y nuestro mundo ama al mundo al dinero la razón porque lo siento lo siento no quiero hacerte enojar la única razón que andas haciendo 20 dólares es a la hora yo decía 300 billones por el amor de dinero eso es todo eso es todo lo que es y lo siento lo siento no creo que podemos pasar una ley porque no haces leyes y quitamos dinero de la gente tú vas a un camino muy chueco yo sé que es lo que queremos hacer la gente dice pues aquí no vamos a hacerlo se van a ir a otra nación y empezar su propio negocio si le hacemos taxes a la gente en Estados Unidos para recibir dinero se van a ir van a buscar una manera siempre buscan una manera es lo que hace la maldad la maldad no va por la ley la maldad se va sobre la ley amar amar amor de dinero van a gloriosos si te gusta actuar por eso siempre siento algo mal en ti nunca fuimos emociones más inteligentes de lo que somos por eso no confiamos en uno o en el otro hay libros en cómo engañar a la gente hay youtube que no te enseña cómo engañar a la gente hay todo tipo de maneras nuevas cómo engañar a la gente nada es real en estos días nada no sabes a quién confiar en los últimos días ojalá que no hay gente que esté aquí que se dice que son cristianos y no lo son no tienes nada que enseñar pero hablas mucho esto no es nada de dios orgulloso tú te quieres ver como más importante que los demás nada de dios blasfemeros busque la palabra original en el griego y se va por dos palabras lastimar y fama cuando tú usas tus palabras para lastimar a los famosos alguien en autoridad como dios él no es dios eso es blasfemia blasfemia usted que lo puede hacer con la gente él no es un hombre de dios ya padres desobedientes desobedientes a los padres jóvenes desobedientes a los padres jóvenes tienen una cosa que tienen que hacer antes de irse a la casa ser obediente al padre pero mis padres son malos no importa aprende como serlo el resto de tu vida vas a tener alguien que sea malo contigo si no puedes hacerlo con tus padres no te puedes casar muchos de inmens en este pues mis padres no son justos pues no han hecho mucho para ti nuestros niños tienen que ser muy obedientes algo está mal en nuestra casa con los niños no son obedientes estás dejando que el espíritu de los últimos días esté en tu casa no importa si tus padres te abusaron ahora tú estás lleno del espíritu santo y tú tienes todo lo que necesitas para disciplinar a tus niños de la manera correcta y asegurarte que sean obedientes lo sé lo sé no estoy hablando con unos esto pasa con uno de ustedes y tiene que parar veinte diecinueve y en los diecinueve segundos tu niño ya está destruyendo toda la iglesia es una palabra buena para todos nosotros cuando nosotros lo decimos Dios tiene que hacerlo a él mismo porque en la última cuando tú empiezas a contar y aparte cuando te saludo y le pego un carro yo he notado de que nuestros niños corren de nosotros pénganle ahí mismo cuando empiezan a correr cuando ellos corren de ti pénganle oh es muy bonito cuando no es bonito cuando alguien se los lleva no es bonito cuando corren en la calle no es bonito cuando alguien viene cuando tú andas cargando muchas cosas y no los puedes alcanzar yo no planeé enseñarlo nomás es desobediencia al padre le dice aquí la escritura estoy hablando porque está aquí es la mejor manera que lo puedes hacer no te enoje no hay que tener consecuencias pon una sonrisa en tu cara tú sientes algo malo ahora estás en problemas tú con paz le puedes pegar a tu hijo o tu hija en el trasero si estás lleno del Espíritu Santo lo puedes hacer bien no más porque lo hicieron mal contigo no significa que tú lo puedes hacer bien y que hipócrata hipócrata eres si no lo haces mira la gente hace errores te tratan mal tú no tienes una licencia de hacer cosas locas por el resto de tu vida porque te hicieron el mal te voy a decir que esa es no más mucha masculinidad mi padre oh man no había suficientes carteras para protegerme de ese cinto de piel que él tenía oh mi nickel se hacían en quarters no sé si recibieron el chiste pero hablaríamos después de esto mujeres gracias a Dios por las mujeres porque si no fuera por las mujeres tal vez nuestros niños no estuvieran vivos gracias por mi mamá por decir ok Fred tal vez ya es suficiente yo estaba ahí y mi madre yo creo que él ya agarró el punto ya entendió por eso Dios quiere que haya un hombre y una mujer en la casa y el hombre debería hacerle caso a la mujer cuando ella dice ok somos equipo es de dos personas ok yo tengo consejos para las mamás que no tienen un esposo que se meta un hombre a que agarrar los hombres para de hacer excusas Dios te puso en esta iglesia muy hermosa y hay muchos hombres fuertes en esta iglesia que van a amar a tus niños cuidarlos bien ser buenos y tener disciplina no tienes que tener a un niño loco no más porque no hay un padre en la casa estás en la iglesia en un lugar seguro no estoy diciendo que tienen que estar solos cuando están jóvenes sino necesitan la influencia de un hombre y tal vez tú como una mujer necesitas la influencia de un hombre para ayudar con tu niño no tienes que ser un hombre que tú tienes atracción sino no más un anciano de la iglesia que han tenido hijos en el pasado este es un problema muy grande desobediencia a los padres para nosotros vamos a enfrentarlo y trabajar en esto no estoy juzgando a nada yo sé tengo tres es difícil lo entiendo no sé no sé como los niños te quieren hacer que te quites el pelo no sé como pero pueden hacer eso es muy maravilloso ok ok vamos a ir adelante alguien quisiera decir ingratos no más no somos agradecidos por lo que tenemos somos la gente muy bendecida de este mundo y todavía tenemos una actitud malo que apesta nuestro problema es mis padres no mis pantalones no caben ese es mi problema mi problema es que yo tengo mucha bendición que ni me puedo vestir entonces aquí estoy muy enojado estoy gordo otra vez todas estas bendiciones que Dios me dio y tengo que ir a comprar pantalones más grandes y otro cinto y estoy enojado mira en el espejo y dime que Dios no ha sido bueno contigo había un tiempo en la historia donde el extra peso era para la gente rica somos ricos aquí uno de ustedes ya somos más ricos que los demás si lo que indica esto no somos muy agradecidos cuando estamos bendecidos el peor de nosotros anda en Fustemps que bendición no estoy hablando mal de ti todos hemos estado allí gracias a Dios por esa ayuda no te estoy juzgando mi esposa y yo apenas estamos haciendo dinero tenemos que recibir ayuda del gobierno para nuestros niños si no estuvieran aquí si estuvieran aquí pero no sé cómo tal vez podemos tener el tanque de bautismo para con ellos para dar luz pero gracias a Dios por esos 10% esos 10 mil dólares extras somos bendecidos de vivir en esta nación pero no somos muy agradecidos no es correcto somos impios no tenemos amor en los últimos días los que quebran la verdad no hacer promesas los que quebran promesas ahora la Biblia no habla de eso si lo habla habla de todo la Biblia no nomás de unas cosas sino de todo nomás no lo hablamos porque le pegan nuestros miembros miembros pero esto es la vida real es cosas en secreto las cosas que tratamos de enfrentar cada vez es el problema de todos y así que tenemos que tener nuestras promesas no ya no hacemos decimos que voy a ser el donde están los días de que decía ok lo voy a ser este día y ahora no lo hacemos ahora donde están los saludos de mano ahora necesitamos un contrato de 45 páginas porque no no mantenemos nuestras promesas promesas no es la otra es acusaciones falsas y para lastimar a los demás o la reputación de alguien ni extraes la verdad bien pero llamar a alguien como si hicieron algo ni sabes toda la historia y esta reputación ahora se ha quebrado y toma años para repararse porque tú abriste tu boca y dijiste algo que no sabías y no estabas seguro no usaste tu influencia y lo usaste para chismear y hablaste de alguien y hablaste mal de ellos y es mal bíblicamente y es el espíritu de los últimos días y nos fuimos llamados los últimos días necesitamos que arrepentirnos y estar bien si estamos atacando la reputación de alguien la reputación de la gente es muy importante yo tengo noticias para ti si tú siempre has hablado algo mal de alguien más trata de ir al limpiezo y hay que decir lo siento estaba mal dije esto sobre ellos pero yo estoy mal toma el golpe por el equipo y lastima tu propia reputación por un poco va a ser bueno para tu orgullo para ir a admitir que tú estabas mal de alguien y limpiarlo todo es la única manera de hacerlo paga tu duda porque estás en duda con alguien más por lastimar tu reputación la otra es no tener control ya no tenemos control no me puedo controlar es una gran cosa no es un problema no tengo control no es un problema personalidad sino es espiritual somos la gente de control esto afecta todo toda nuestra vida nuestra vida está mejor cuando tenemos control dominio propio los últimos días verdad la palabra brutal la King James dice miedo a mí me gusta decirlo con mi estudio como algo con miedo y hay gente que despiadados no es de Dios no deberías darle temor a la gente no deberías darle miedo a la otra gente muchos se ven miedosos ustedes dan miedo y hay unos que si se ven así tú asustas la gente la gente te tiene miedo no es correcto la Biblia dice que es brutal no deberías ser así somos la gente de Dios reverencia tal vez pero no que tengan miedo de ti sino respeto y honor pero no tú puedes lastimarte si estoy alrededor de ti eso es brutal miedo alguien diga personalidad alguien dijo que es mi pasión hay una línea entre eso y pasión hay una línea en tu no debería ser así enemigos de todo lo bueno hay gente que odia lo bueno lo odian o es bueno estar contra eso traidores traicioneros por eso tú sientes lo que sientes en un espíritu de traicioneros que está sobre nosotros impetuosos es gente que va en cabeza primero y no piensan de las cosas es mi personalidad yo creo que lo ve aquí nosotros decimos todas estas cosas que son personalidad decimos que es parte de quien soy decimos que Dios nos hizo así en esta manera no lo hizo el pecado te hizo así Dios no te hizo así fuerte de cabeza Él no te dijo que seas así no es de Dios y cuando tú te apuras rápido mucha gente se lastima es obra de la carne toma tu tiempo respira y hay que estar calmados antes de hacer la decisión pues no más me gusta apurarme no eres egoísta tú haz lo que tú sientes sin control no es de Dios no es correcto por eso sentimos lo que sentimos contra la gente traicioneros impetuosos vanidosos y amigos del placer más que Dios preferíamos tener placer y no estar en la presencia de Dios como si no es suficiente para nosotros hemos llegado al lugar donde Dios ya no nos da placer y necesitamos que tener este mundo este pecado te estás perdiendo la chance de tener a Dios si Él nos está dando respiración y vida y hay un tiempo donde la gente prefiere tener placer para ellos mismos de que tener el amor para Dios literalmente aman el placer sabes que el amor no siempre es una palabra buena sabes que el amor no siempre es una palabra buena no deberíamos amar al mundo ni las cosas del mundo sé que la gente te basta y te dice yo no tengo mucho amor pues no deberías amar a todo a mí me gusta amar no pelear entonces que estás amando si estás amando algo que no es de Dios no eres de Dios el amor del Padre no está en ti yo lo sé yo sé que todos trucos en estos días no me gusta juntarme con ustedes no nosotros somos los que amamos a Dios hay una gran diferencia nosotros no amamos todo no amamos el pecado este mundo este mundo este mundo feo versículo 5 aparentarán ser devotos palabra griega significa que se ven como si son de Dios pero su conducta es mentira del poder de la devoción con esa gente ni te metas los últimos días va a haber una forma de Dios ahora Pablo es un apóstol hablando con Timoteo que es lo que dice hace Timoteo sabemos esto de nuestros estudios de Timoteo de quien está responsable Timoteo a quien le anda predicando a la gente del mundo o la gente de la iglesia la gente de la iglesia pero ahora ya cambia todo tal vez debería decirlo desde el mero pensamiento pensaba que yo estaba hablando del mundo en tu trabajo no estaba hablando de la gente aquí en la iglesia sabes que gente viene aquí son liberadas de la adicción drogas sexo pero no se liberan de esto te voy a decir que lo que hace Dios cuando te quedas en la iglesia por mucho tiempo sacas muchas de las cosas que están profundas si yo lo sé que te mueres tu traje tu corbata tu vestido grande pero hay unos problemas que tú tienes adentro de ti todavía no más porque no son los pecados grandes que nadie sabe no significa que eres librado de estas cosas Timoteo Pablo dijo a Timoteo tú vas a ver esto en los últimos días que van a entrar a la iglesia ahora porque lo andas diciendo porque él no quiere que tengamos ataques entre nosotros no quiere que estemos en shock o él quiere que sepamos qué es lo que va a pasar y cómo enfrentarlo esto está pasando en la iglesia por eso le están dando la alerta dijo que hay que tener cuidado va a ser el espíritu de la edad va a estar sobre nosotros y va a pasar más en el mundo que en la iglesia pero lo vas a sentir lo vas a ver va a tratar de meterse van a ver visitantes del mundo bueno vas a sentirlo pero hay una cosa que me movió gente va a aprender cómo verse como Dios pero no tienen el poder de Dios y te voy a decir que lo que lastima la gente que lastima el crecimiento de la iglesia es la gente que se ve que son de Dios pero que no eran de Dios por eso Jesús limpia primero lo de adentro para lo que de afuera pueda limpiarse lo de afuera no está limpio si lo de adentro no está limpio tú puedes vestirte todo lo que quieres para verte de sanidad pero si no limpias estos pecados entonces tú no estás listo para ver a Jesús no estás no eres no eres un santo verdadero no seas engañado por la forma no te midas tu salvación por la formación pero si no por la transformación y por el renovamiento de mi espíritu así es como sabes que tú sí estás salvo de esta lista esta lista es para la lista de la iglesia porque son las cosas en secreto que tú no puedes tocar pero lo puedes sentir ni sabes cómo describirlo nomás sientes que algo está mal ya es real Dios ayúdanos ¿qué dice? con esta gente ni te metas ya estamos de contexto nos está diciendo de la gente del mundo porque tenemos que alcanzar a los del mundo en otro lugar en Corintios Pablo dijo juzgamos a la iglesia pero no juzgamos a los del mundo o diense esto este es un un concepto muy difícil para nosotros de enamar a la gente porque nosotros nos hacemos bien con darle la espalda a alguien porque cuando lo hace el diablo dice yo piense que eres una persona de amor y tú estás ahí rascándote la cabeza ¿qué? ¿qué hago? esta es la razón porque yo puedo darle la espalda a alguien porque ellos ellos declararon que eran de Dios pero no son en secreto de una manera en la iglesia y otra en la casa y si no pueden verse ellos mismos entonces están en el engaño y cómo vas a poder ayudarlos con tu amor nadie nadie nunca ha ayudado a alguien que anda en la mentira con amor no puedes cambiar a una persona engañada con un abrazo no puedes cambiar el engaño con dinero no puedes cambiar la mentira por sacarlos por café decepción el engaño dice que le gusta juntarse conmigo pero no me puede ayudar no hay nada que me puedas ofrecer para cambiarme porque no siente que están en el mal y el diablo dice que tienes que amarlos más y cuando el engaño está involucrado lo único que puedes hacer es decir no vas a dejar que eso se meta en mí no significa que no te amo no significa que estoy aquí por ti sino que este espíritu malo que no te deja verte a ti mismo por lo que quien eres tú no va a poder conmigo porque si yo sé que no te puedo decir la verdad de quien eres entonces es un falso contigo y no voy a juntarme con alguien si tengo que ser falso y ni tú verdad no puedes estar en una relación cuando tienes que actuar que alguien anda caminando con Dios y sabes que no así que él dijo mi consejo es que no alcanzas a esa gente así en los últimos días tienes que tener cuidado asegurarte que no dejes que eso entre en tu vida tienes que ir contra ese espíritu tienes que protegerte voltear no dejes que eso traiga influencia sobre ti yo sé que es difícil porque amamos a la gente pero él quiere ayudarlos en los últimos días esto no va a ser un juego va a ser muy difícil para hacerlo los últimos días cuando haya mucho pecado y mucha maldad mucho engaño muchas traiciones traiciones y cuando hay una gente que tenga la forma de Dios pero no son de Dios por eso tú sientes lo que sientes te vemos te vemos alabando te vemos en la plataforma pero sentimos que algo no está bien los últimos días un poco más de la enseñanza ahora yo voy a predicar un poco versículo 6 así son las que van de casa en casa cautivando y una cautivar a las mujeres débiles la palabra original en el griego es pequeñas o mujeres que no se ven a ellas mismas como fuerte se ven por algo débil para tener ventaja y específicamente Pablo le dijo a Timoteo que te voy a decir que lo que pasa con el hombre no está bien la mujer paga el precio y van a ir a tu casa tal vez se casan contigo pagan los biles pero las mujeres que se ven como débiles o chiquitas o pequeñas cargadas de pecado porque se iban a llevar por toda clase yo he aprendido de que muchas mujeres cristianas no quieren pecar pero contienen a un hombre que no puede liderar su casa y vivir en santidad y justicia va a ser la mujer que se caga con mucho peso que ella empieza a pecar no tuvo la intención de hacerlo pero porque el hombre que es engañado en los últimos días no está bien él toma ventaja de su esposa él toma ventaja de esa mujer y por él por él ser la casa el hombre de la casa y no estar bien con Dios empieza a ponerle mucha carga a la mujer donde ella empieza a pecar afecta toda la casa toda la casa toda la familia tenemos a un hombre si tuviéramos tenemos un número muy bajo de hombres de Dios y los que están muy engañados son los hombres porque el hombre no entiende el poder que ellos tienen en sus manos cuando ellos no están bien con Dios los hombres no entienden el dolor que causan las mujeres a los niños cuando no están bien con Dios las casas las mujeres no vinieron a la casa del hombre y los destruyeron a él pero porque el hombre de Dios que tiene dinero en la casa él no necesita que esa mujer venga y que va a hacerle a él él es el líder él es el instrumento que guía la casa y te voy a decir que es lo que pasa cuando los hombres no están bien arruinan la casa de la vida hacen que las mujeres sean cautivas en sus propias casas se sienten atoradas se sienten atrapadas muy cargadas con pecado y luego se van se dejan llevar por toda clase de pasiones su pasión la arruinó una mujer llega con lujuría cuando el hombre por la causa del hombre pues yo nomás quiero darle placer a mi esposo y él tiene lujuría así que la mujer en la sociedad de hombres llena de hombres con lujuría es porque la mujer quiere impresionar a esos hombres ustedes ven esto de los últimos días yo quiero tomarlo despacio quiero enseñar voy a llegar al punto y vamos a cerrar y orar pero quiero enseñar donde estamos y porque sentimos todo en estos días ellas siempre están aprendiendo pero nunca logran conocer la verdad del mismo modo que Johannes y ellos toman mi palabra pero nunca llegan a la verdad esto mueve a alguien que tú puedes estar en la iglesia puedes escuchar predicadores estudiar la biblia y nunca tener la verdad sabes por qué porque eres engañado porque tú tienes el espíritu de engaño en los últimos días y nadie puede meterse en tu mente o qué última escritura eso es muy interesante mira lo que dice quien 8 del mismo modo de Hannes y Jambres se opusieron a Moisés también esa gente se opone a la verdad son personas de mente depravada reprobadas en la fe pero no van a llegar muy lejos porque todo el mundo se dará cuenta de su sentarse como pasó con aquellos dos quienes eran ellos los historianos dijeron que estos dos hombres eran de Egipto ahora sabemos que era Moisés enfrentando a dos personas egipta y los de la historia y estudiadores de la biblia dicen no sé cómo nos encontramos pero la revelación espiritual de los magos que trataron de ir contra Moisés en la corte del faraón hombres que pensaron que podían tener que si tenían el poder de Dios sin el poder completo de Dios así que lo que da miedo de esto puede hacer trucos para Dios pero no tiene la cosa verdadera tú estás peleando contra Dios y estás peleando contra la verdad y la manera que tú piensas que eres salvo es porque tus trucos de magia se ven de verdad pero no son la verdad tú tienes toda esta habilidad y poder pero no tienes la verdad y él nos anda dando la alerta está usando este ejemplo que al fin vas a caer al fin no va a funcionar así que mi enseñanza se ha acabado ahora déjame trato de decir como que señales de alerta se van como si mi mente está volteando cuando me voy a la casa alguien puede testificar te sientes ahí finalmente ya puedo respirar por fin nadie me va a matar por fin nadie me quiere robar por fin nadie para destruirme por fin por nadie para que me traicione por fin ya siento paz ya me puedo sentar no tengo que preocuparme de este mundo maldado y por todas las mentiras que vienen contra mí por fin por fin es como que siempre tengo que estar trabajando para mantenerme vivo en este mundo y me siento y respiro y por fin un momento de paz familia no somos mensos podemos ver las cosas que están mal podemos ver por el lenguaje del cuerpo que algo está mal podemos verlo y ver las señales nada está bien no somos mensos o no más vemos las cosas que están mal en los últimos días pero también no más escuchamos cosas que están mal experiencias malas de la gente en la iglesia experiencias por YouTube y Twitter y todo social media y luego y luego pensamos no más porque alguien anda jugando con ellos yo vi un video en YouTube que tal vez se va a ir mi avión y porque el vecindario de alguien dispararon ahora piensa que el tío también y estamos rodeados por todo tipo de noticias malas estamos rodeados por todo tipo de miedo estamos en un mundo donde tú ves sobre tu hombre ni puedes dejar que tus niños puedan ir al jardín tenemos miedo estamos preocupados de todo alrededor de nosotros podemos sentir todo y te voy a decir hoy que si estás correcto y deberías tener miedo y en guardia porque la maldad es verdad y está alrededor de nosotros y no se va a ir no se va a ir pronto y orar para que se vaya no va a funcionar es real lo sentimos está alrededor de nosotros está afuera está dentro de la iglesia vivimos en miedo y quiero decirte algo ni tienes que tener el Espíritu Santo para sentir que está todo mal es como veniste a la iglesia ni necesitamos el Espíritu Santo para que te lo digas Dios habla con la gente antes de que había el Espíritu Santo Dios habla con la gente que no tiene el Espíritu Santo todavía yo sé que muchos que tienen el Espíritu Santo hablan en lengua por 30 años no piensan que nadie más lo puede hacer yo he venido a decirte que así como entramos a la iglesia pero el Espíritu de Dios atrae al hombre que no puede venir a Dios hay gente allá afuera ahorita que tal vez tal vez son ateos pero escuchan voces de Dios y ni saben de donde viene Dios habla con la gente pensamos sentimos cosas tenemos conciencia sentimos las cosas que no están bien somos gente espiritual no más tal vez no seas una persona del Espíritu Santo sentimos cosas en el Espíritu es como un radar sentimos todo tipo de cosas ni sabemos como responder no sabemos que hacer o que hacer de todas estas cosas pero sentimos entonces lo que he notado es que Satanás puede hablar conmigo sin el Espíritu Santo Dios puede hablar conmigo sin el Espíritu Santo que son sentimientos satánicos Satanás es el que acusa a los hermanos y influencia a todos y siempre anda acusando acusaciones cuando está el diablo donde hay una palabra falsa sin evidencia sin dar evidencia sin bendiciones son del diablo y cuando tú tienes acusaciones en la iglesia en tu trabajo en tu familia es satánico es influencia satánica y lo sentimos así es como trabaja el diablo así es como habla el diablo él y sus ángeles caídos ponen pensamientos en tu mente es una cosa verdadera yo no sé que yo sé que no siempre es el diablo no creo que todo es del diablo o de Dios pero yo sé que los diablos pueden hablar contigo así como lo hacen ponen ideas en tu mente que no son de Dios no son de ti son de un lugar muy oscuro y sabes que no eres tú no es lo que tú quieres vienen del diablo y tú lo sientes mira escucha es real no son cosas que tú comes para ser raro no es algo extraño pasando esto esto es real el diablo habla con la gente el diablo habló con Eva en el mero principio él tuvo una conversación contigo tú lo sientes pero ahora ¿qué? puedes callarlo hemos tratado y regresa ¿verdad? hermano él habla con nosotros sabes que la gente son usadas por diablo aunque tú tengas él hablando contigo él está hablando con tu amigo quien anda hablando contigo donde vamos aunque el diablo te dé el día de descanso tal vez a mi esposo o esposa no se lo dio no importa donde vaya en un tiempo alguien en el trabajo tiene influencia del diablo no importa a quien vas a confiar donde vas a sentir paz y luego tienes sentimientos de Dios donde viene el don del Espíritu Santo gracias a Dios nos dio la iglesia palabras de conocimiento de sabiduría para hablar con alguien gracias a Dios te dio la palabra de sabiduría para hablar con alguien gracias a Dios Dios te va a dar profecía ve y haz profecía pero son cosas que tú hablas no más hay una que tú piensas que es discernirme no es yo tengo que enseñar un poco aquí no es una palabra de discernirme no más porque tú piensas que alguien anda haciendo algo humano no significa que tienes que abrir tu boca sabes por qué la abres por palabras de sabiduría por algo específico y bonito palabras de conocimiento sino las palabras de discernirme porque el discernirme tal vez es para ti para que tú lo sepas y ores y no decirle a nadie más discernirme es saber lo que está pasando bajo para que tú puedas enfrentar la situación de una manera de no decir si no sabes por qué lo sientes y no dices nada porque Dios quiere que nadie sepa yo sentí algo para alguien más le voy a decir no no si Dios no te dijo que le digas no le digas siéntelo óralo ora por ellos tal vez ámalos más porque Dios dijo que anda pasando un tiempo difícil yo siento que algo está mal en la iglesia ve y ama alguien más que anda pasando un tiempo difícil o andan haciendo algo mal qué es lo que quieres qué vas a hacer ve ayúdalos ve amalos Dios habla con nosotros y luego la Biblia dice que tratamos los espíritus y son de Dios puedes darles un reto puedes probarlos puedes hacerles preguntas no sabes si sientes algo es tu pregunta así que es una manera grande si tú sientes que algo anda mal hey nomás siento algo que está mal y si te ven pues estabas bien correcto la Biblia dice que trata los espíritus como lo haces los pruebas mira es como dice la Biblia ve a la persona con quien estás ofendida por la única manera que lo solucionas es enfrentarlo y que si algo mal pasa pues que bueno trata el espíritu ahora ya sabemos de que estamos orando ahora ellos saben que malvados son ahora saben que son pecadores ahora pueden ir a arrepentirse y estar bien y ir al cielo y tú puedes cerrarlo porque ahora ya sabes que eran ellos y no tú pero la Biblia dice que hay que tratar los espíritus porque nos sentimos porque sentimos cosas pero que hacemos hacemos una narrativa en nuestra mente ojalá pienso que andan engañando a su esposa escuchaste lo que sentí pienso que andan en adultería en pornografía pienso que andan en el club yo pienso yo pienso yo pienso no no eso no es como lo hacemos no es correcto traten a los espíritus si tú sientes algo habla con la gente no hables de la gente no hagas chismes sino ve y habla con ellos tú piensas que Dios te da un secreto para que tú puedas hablar mal de ellos para que tú puedas hacer blasfemia contra ellos ya nos dimos cuenta que no era de Dios Dios revela cosas contigo por la edificación del cuerpo de Cristo los dones del Espíritu Santo están ahí para hablar contigo para construir la iglesia no para quebrar a la gente Dios nunca te va a decir sobre alguien más para que tú los lastimas no más para ayudarlos si tú te estás imaginando antes de ser así esto se va este sentimiento de que algo está mal la respuesta es no él dijo que los últimos días van a estar mal el pecado se va a hacer más y más feo estamos dos mil años después y estamos sintiendo en los últimos días lo más profundo que vas al océano la más presión sientes y sabemos que aquí se va el tiempo porque la presión está sobre nosotros ya siento como se ando más y más profundo en esta nube oscura y siento que me está rodeando las buenas noticias están aquí me termino mi texto de antes que no te di Mateo 24 y 13 sabes el resto de esto pero él quien llega al fin puede ser salvo y te lo leí todavía porque yo quería dejarte con algo y decirte que se ve mal pero esto es la esperanza él que se mantenga firme hasta el fin serás salvo sigan parados hagan lo que es correcto hay que tener nuestra fe en Jesús no nos puede matar no nos puede parar no te puede llevar al infierno no en la oscuridad ni ninguno de los espíritus no puede ser perdidos no más hay una fe en el último día si nos quedamos firmes Romanos 5 y 20 pues fuimos estamos por la gracia de Dios hay mucho pecado si correcto tu lo sientes tu sientes gracia estoy cansado hermano Mateo estoy cansado de sentir como si alguien anda contra mi estoy cansado de sentir que el oeste de Texas me va a disparar yo quiero sentir gracia yo quiero sentir la gracia de Dios yo quiero ver el pecado que no tenga yo quiero ver la gracia del Dios todopoderoso estoy cansado de sentirme como si alguien me va a cortar quiero sentir gracia estoy cansado como si alguien me va a aplastar quiero sentir gracia el pecado no me va a matar el pecado no te va a matar no te va a sacar de esta vida no porque está creciendo el pecado en los últimos días mira escucha la gracia está sobre el pecado la gracia de Dios va a ser más grande que el pecado del mundo ahora que sientes ahora ya me siento bien verdad yo cuando lo pongo en perspectiva y realizo que cuando anda la maldad sobre mi no hay nada que pueda parar la luz y lo bueno de mi Dios tal vez tu puedes sentir la maldad puedes sentir la presión puedes sentir como que todo el infierno está contra ti pero el que endure hasta el fin el que está firme hasta el fin va a ser salvo el pecado no te va a llevar a ti ni tu familia en el nombre de Jesús así que segundo corintios versículo 7 mira escucha por ser exaltado por la abundancia de revelación por la espina de mi carne para que mando a Satanás aquí está tu palabra mi gracia es suficiente para ti y mi fuerza es perfecta en tu debilidad por lo tanto gustosamente presumiré más bien de mis debilidades para que permanezca sobre mi el poder de Cristo porque sé que recosijo debilidades y insultos privados siones por ocasiones dificultades que sufro por Cristo significa que voy a celebrar y regozar los últimos días no me voy a ir con miedo no voy a preocuparme con miedo no voy a preocuparme de mis niños y mis hijos de mis hijos y mi esposa porque el pecado la gracia es más grande tú crees la Biblia la gracia es más grande que el pecado de este mundo Jesús dijo que yo le he vencido a este mundo yo voy a hablar porque yo quiero a Cristo en parte de mí todo el tipo ahora por eso me regocijo en debilidades maldad ok 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 alguien me viene contra mí que bueno que bueno déjenlo déjenlo alguien me quiere matar alguien quiere cortarme la cabeza ok alguien la enfermedad quiere venir no estoy preocupado porque la gracia es más grande que cualquier otra cosa que pueda venir contra mí cuántos pueden decir hoy que ha sido mal pero Dios siempre está ahí para mí yo pensé que Dios no lo iba a hacer pero sigo parado yo pensé que me iba a matar pero sigo estando aquí Jesús me levanté y tuve mi fe en Jesús y Él Él no me ha dejado caer y en el nombre de Jesús gracias al Señor gracias Jesús así que la gracia alguien diga gracias la gracia nos ayuda y luego ok Mateo 24 cartoce en este evangelio no hemos terminado todavía tengo otro versículo este evangelio que tal va de los demás y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo en todo el mundo como testimonio vamos a ir a predicar todo y vamos a salir al mundo ellos andan tratando de llevar es mandarnos al rancho afuera del pueblo de las ciudades grandes nos quieren levantar los precios de las iglesias pero vamos a buscar una manera Dios siempre nos va a dar gracia en estos últimos días vamos a seguir a predicar la gracia de Dios nos va a dar lo que necesitamos para responder y no estar enojados con todos la gracia de Dios nos va a dar fuerza de decir sabes que no 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 tengo miedo Dios está conmigo pero gracia no es suficiente necesitamos que predicar realmente digo que está mal con este mundo hemos traído gracia pero no la verdad te voy a decir porque este mundo está muy loco por minuto en minuto no hay avivamiento y mucha gente en la iglesia porque no hay hemos dado mucha gracia para el mundo tenemos gracia para la gente pero no les hemos dado la verdad pero gracia paga el precio por la verdad y si tú amas a la gente tú puedes predicar la verdad con ellos y si no amas a la gente entonces no abres la boca pero si tú tienes la gracia de Dios operando en tus interacciones con un mundo muy malvado necesitamos que predicar miren esto y el evangelio del reino se predicará en todo el mundo no importa si hay terremotos pecado y oscuridad este mundo va a tener avivamiento antes de que venga Jesús escuchan eso todo lo que yo veo es un avivamiento antes de que regrese Jesús olvídense del pecado terremotos maldad aborción olvídense de todo el drama del mundo hay que salir y predicar hay que salir y dar la verdad hay que salir y amar a la gente hay que salir y ir a sus caras decirles yo vine a amarte yo vine a predicarte yo vine no puedes correrme no puedes deshacerte de nosotros y luego el fin vendrá eso no va a venir hasta que nosotros hagamos el trabajo por eso la oración dice ven 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 rápido porque sabes por qué lo decimos porque está en nosotros nosotros tenemos un trabajo que hacer en este mundo malvado no es correr y al monte y escondernos y no es que ir aún está todas las almas perdidas es tiempo de entrar donde vive la gente es tiempo de ir a la ciudad y por eso nos llamó Jesús pues le voy a decir no hemos hay dos tipos de gente en los últimos días gente que anda perdida y gente que anda tratando de salvarlos y esa persona tibia que viene a la iglesia para sentirse bien y no se mete en la pelea conmigo y nosotros no va a durar en los últimos días tú estás en este lado o en el otro lado y tienes que apurarte y decidirte porque no hemos hay dos lados anda el que está en salvo y los que no están en salvo y los que andan con gracia y sin gracia y viene a predicar y decirte no importa lo que pasa en este mundo somos una iglesia poderosa somos una iglesia que va a salir y predicar la verdad no importa lo que digan no importa lo que hagan no pueden ofendernos suficiente para hacernos sentarnos no nos pueden lastimar para callarnos somos la gente de gracia y de verdad dame un segundo acuérdense de Pablo con Timoteo hace rato cuando dijo que iba a hacerse mal termino este también segundo termino Teo tres y diez tu cambio has seguido paso a paso mis enseñanzas mi manera de vivir mi propósito mi fe mi paciencia mi amor mi consenso mis perspicaciones mis sufrimientos vamos a durar hasta el fin no puedes perseguir lo suficiente para callarnos vamos a ir al otro pueblo y hacerlo otra vez por eso tú te puedes quedar en tu matrimonio por eso tú te puedes quedar en esta iglesia por eso tú puedes quedarte por todo lo que viene contra ti porque la gracia de Dios te da la fuerza para hacerlo ese es el espíritu del cristiano tomamos el golpe porque amamos a la gente sufrimos porque amamos a la gente y Pablo dice yo sé pero tú me has visto a mí Timoteo por lo que he pasado y el Señor me ha librado y de todo el Señor me libró y de toda de todo que ha venido contra mí Dios me ha sacado no tengas miedo pero pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido pues sabes de quién los aprendiste Timoteo vas a hacerlo porque tú lo vas a hacer como yo lo hice y yo sé que en principio se va a ver como algo raro pero no es pero alguien en este camino que lo ha se ha subido entonces yo voy a poner mi pie donde ellos lo han puesto quien fue el primero para enseñar cómo subir la montaña Jesús pues en un camino derecho va a haber gente que va a estar enfrente de ti moviendo y moviendo va a haber gente cayendo haciendo los pisos pasos equivocados no es mal copiar a alguien más que lo ha hecho correcto y por eso Pablo le dijo Timoteo no es por accidente que tú lo hagas pero tú lo vas a hacer porque tú estás atrás de alguien búsquete a alguien con quien marchar búsquete a alguien con a quien copiar búsquete a alguien quien sabe cómo hacerlo los últimos días y trae a tu familia como tu subfamilia trae tu dinero como el dinero de Dios trae tu oración como las oraciones de Dios yo te voy a decir cómo le vas a hacer Timoteo yo ya le conquiste esta cosa sé como yo Pablo dijo sígueme a mí como yo sigo Cristo número dos esta es la segunda cosa que vas a hacer ok no nomás vas a tener hombres de Dios para durar por su que son hombres fuertes para vas a tener hombres fuertes en tu vida pero segundo Timoteo versículo 15 desde tu niñez conoce las sagradas escrituras que pueden darte las sabidurías necesarias para la salvación mediante la fe en Cristo todas las escrituras inspiradas por Dios y útil para enseñar para reprender para corregir y para instruir en la justicia porque para el hombre de Dios puede ser completa equipado por toda obra buena enfrentamos todas nuestras emociones por la gracia de Dios por quedarnos y firmes por la verdad por tener autoridad de Dios que podamos ver y seguir el ejemplo número tres y número cuatro seguimos las palabras de Dios no importa lo que pase vamos a ir por lo que dice esta palabra no me importa que mal esté o que feo esté vamos por la palabra de Timoteo así como la vas a hacer los últimos días tú te quedas con la verdad y tú nunca la vendes nunca te deshagas de ella pero tú vas a durar hasta el mero fin a que todos levantarnos en nuestros pies en esta casa a que levantar nuestras manos y darle alabanza a Dios no es lo que busquemos a Dios para hacer este servicio Padre me rindo ahorita vamos a hacerla en los últimos días y lo siento también pero yo siento fe en esta casa yo lo siento también pero yo también siento esperanza en esta casa lo siento todo pero siento fe en este lugar siento esperanza hoy siento gracia hoy siento la verdad hoy Señor yo sé que está mal y yo sé que todos alrededor de mí se ve como que algo mal pero Dios yo siento esperanza hoy en este lugar Jesús ayúdanos ahorita yo vengo a animar a alguien yo lo siento y tú lo sientes también yo sé que es mucha presión pero mira lo que el diablo te está diciendo no más lo puedo ser ya no lo puedo ser si puedes hacerlo por la gracia de Dios tú puedes tomar más de los golpes tú puedes hacer más por la gracia de Dios no puedo con este mundo me siento que necesito alcohol, droga, sexo o matarme pero no puedo hacerlo yo me siento deprimido pastor ¿qué hago pastor? vengo a predicarte que la gracia de Dios te va a ayudar en tus tiempos débiles la gracia de Dios te va a levantar aunque no se vea que haga esperanza escuchenme yo sé que van a empezar a orar pero escuchenme nadie aquí es perfecto hermano Colton vas a sentir cosas de la gente aquí en la iglesia y vas a estar bien correcto o incorrecto pero vas a sentirlo todo pero una cosa que necesitamos que sentir por nosotros es fe yo sé que se ve que todos andan contra ti y no puedes confiar en nadie pero puedes confiar en Dios no podemos correr por todos estos sentimientos necesitamos que tener confianza en Dios tal vez estés bien y tal vez alguien en tu familia en tu casa o ministerio tal vez algo no está bien ¿qué haces con ellos? ¿te rindes? ¿corres? no les das gracia Dios te dio gracia a ti te quedas hasta el fin y te quedas con la verdad buscas la verdad averiguas la verdad no opinión no emoción sino la verdad lo sentimos tú lo sientes lo sentimos de nuestro esposo y esposa sé lo que lo sientes lo sientes con tus niños sé lo que lo sientes y con tu patrón yo lo sé tal vez con la gente en la iglesia y todo está bien vamos a sentirlo todo pero lo que necesitamos para hacerlo en los últimos días necesitamos gracia es lo supernatural la ayuda de Dios nos va a venir a rescatar aunque se vea que no se puede ya y luego necesitamos verdad es tiempo de hablar contra lo mal lo malo es tiempo de hablar no vamos a cambiar el mundo no más con amar y llorar hay que hablar de la verdad hay que poner amor y verdad juntos hay que hablarlo bien con el espíritu correcto con la verdad de Dios Dios quiso que yo venga que les diga familia yo veo tu dolor el Señor habló conmigo dijo ve y diles y al darles la alerta que hay mucho que no puedes tomar y sientes muchas cosas y tal vez estás bien de todo pero yo quiero que veas y le digas a mi gente en este servicio que yo los voy a mantener entre todo lo que ellos sienten les voy a dar soluciones por cada persecución para estar ahí con ellos en su camino y si no más te puedes quedar y durar hasta el fin tú vas a llegar vas a ser salvo tu familia va a ser salvo pero tú necesitas que estar hasta el fin deja que la gracia de Dios te hunda y luego habla contra eso porque hay mucha mucho engaño en tu matrimonio en tu casa en nuestros niños son están los predicadores que van a predicar este evangelio después de que abrazamos a la gente predica lea a la gente después de llorar predícale a la persona después de decirle a tu esposa o esposa que los amas predícales necesitamos gracia alguien diga gracia y verdad levanten todas sus manos Dios ayúdanos para con estos sentimientos de las presiones del último día ayúdanos con las presiones del último día los espíritus malos con el lenguaje de cuerpos miradas extrañas Dios ayúdanos a no responder con enojos y escondernos y corres sino ayúdanos a responder en la manera que tu lo hicieras ayúdanos a amar a la gente que tu lo hicieras Jesús déjanos ver más a la gente y el potencial en la gente Dios somos tu gente y tu nos has dado todo lo que necesitamos para estos últimos días que vienen contra nosotros nuestra casa matrimonio nuestros niños en el nombre de Jesús vine a predicarles la palabra de que tu gracia es suficiente que tu estás con nosotros que la verdad está aquí nos va a liberar la verdad nos va a liberar la verdad nos libera gracias padre aleluya gracias a Dios a calabar al Señor y se siente su presencia en este lugar oh Dios si Jesús gracias Jesús llena este lugar Jesús porque no nomás ves a este altar oh yo creo que el tema de este servicio es que no te vayas con cosas que te están arruinando si hay una mujer aquí tú sientes que te están golpeando y estás sintiéndote con mucho peso vine y déjalo en el altar si eres un hombre que vas a dar dirección incorrecta y como que Dios nomás te quiere aclarar tu mente nomás ven aquí y llenen este altar si eres visitante hoy y sientes que andas enredado por el mundo y el espíritu de esta edad entonces ven donde está la gracia de Dios hay que dejar que el Espíritu Santo te llene antes de que te vayas y que la obra de Dios se haga en tu vida hay que hacerlo todo a Dios a sus pies y hay que decirle a Jesús Dios ya no puedo Jesús y no puedo pensar más Jesús y aunque no haga esperanza para mí se ve que no hay esperanza Jesús y es una mentira del diablo y por la autoridad en el nombre de Jesús su gracia es suficiente para ti su gracia te va a ayudar llegar hasta el fin su gracia te va a agarrar por la mano no necesitamos que orar por mucho tiempo pero hay que orar por hay que orar por el Espíritu de Dios necesitamos que ministrarle a unas mujeres y a unos hombres necesitamos un ministro que ayude a un matrimonio que han dejado que el ataque el último día llegue a tu casa hay que orar en el nombre de Jesús con la ayuda del Señor todo se puede cambiar por el nombre de Jesús todo puede hacerse bien por el nombre de Jesús todo pasando los últimos días hay gracia para nosotros vamos a llegar hasta el fin familia vamos a llegar hasta el fin les digo que lo vamos a hacer no nos van a matar estas situaciones no nos van a matar